Bueno, esta es Vicky La cagaste La Vicky que todos conocen ¡Cajate! ¡Bangario le noto en mi lista de cosas interesantes! ¿Vos decís? No, eh, no ¡Pero que no! ¿Qué pregunté? ¡Feliz cumple, Vicky! ¡Feliz cumple año, Vicky! ¡Vicky, feliz el 15! ¡Pajala lindo, un beso! ¡Vicky, feliz el 15! ¡Pongario, pases genial! ¡Nada, quería mucho! ¡Namos cesados! ¡Victoria! La verdad no sé bien que decir sin cagarla Así que me voy a invitar a decir esta que te quiero mucho Que sos mi mejor amiga y que espero que hoy salga todo como querida ¡Hola, Vicky! Soy Funky ¡Feliz cumple! ¡Pasad de la vida, Vicky! ¡Vicky! ¡Ca me estamos a bordo! ¡Feliz cumple! Nada, gracias por invitarme a comer mucha comida ¡Ya, vamos a trabajar! ¡Vicky! ¡Feliz cumple año! ¡Te queremos! Bueno ¡Feliz cumple, Vicky! ¡Feliz cumple, Vicky! ¡Pasad al disco! ¡Feliz cumple, Vicky! ¡Sélie! Disculpa ¡Que los cumpras me iré! 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 ¡Woooooooh! ¡Gracias! 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 Vicky, ¿yo para vos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo quedo rojo a vos! ¿Quién soy? ¿Vos sos la mieta de Gloria? ¿Vergana? ¿Te puedo agarrar la casa? No amor, estoy agotada. ¿Sabés qué estoy haciendo? ¿Qué? ¡Consejando lo hiciste! ¡Dale, venga cachorra! ¡Pase! A ver, ¿dónde está la casa? ¡Ah, Lore! Diste que es muy rara. No se fíjense aquí. No, porque el pardo no es mucha. ¿Me ayudás? ¡Dale! ¿Por qué se me toca la fuente? No, no. Tienes que esperar un poco. Como las velas. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Si la pinto acá, mirá todo lo que ya tengo. Ah, esa es la que hice yo el otro día. Bueno, ¿viste? Qué divertido, esperá. Mañana te cuento algo tan divertido. Mañana vengo de vuelta y pelamos todo el día. Pelamos todo, pero primero voy a tomar, no sé, con tu abuela. No despierto el aceite. No, la gente no. No, no, no. Tenemos que ponerle el calefacción y demás. ¿Con qué me ayudes? ¿Con diez? ¿Con diez? Sí, ya está. Tengo que traer ahora a traer los cachorros. Estos que están ya niños grandes. Quieren hacer tareas del hogar. Esta es la torta de colegio que le hago con esto. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah. Divina. Te cuento que este... Hay un sabor que está cargando. Ay, me estás cargando. ¿Qué estás cargando? Vengo mañana y agarro. Y agarro y le llevas a todos los niños. Yo, un licuado de nueces. ¿Alguien licuado de nueces? Una torta de nueces. Una torta de nueces. Torta de nueces. Está. Ya está. ¿Qué está? Ya está. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno. Gracias, niña. Les dio. Esta es tu casa cuando vos quieras. Bueno. Me encantaría que van a las dos casas a ayudarlas. Gracias. Y que se casan. Chao. Y que se casan. Y que se casan. Y que se casan. Chao. Y que se casan. ¡No heinlos! Bueno, vamos a romper la vida. Vamos a romper la cama. Esto extra. Me está romper, Para romper. Vamos a romper la cama. Vamos a romper la cama. Vamos a romper la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!